Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, este es un vídeo extra, como sabréis o si no lo sabéis pues os lo cuento ahora, de todas formas lo tenéis en la cajita de información que siempre pongo ahí las cosas más importantes y eso y es que, bueno como estaréis viendo también, estoy subiendo vlogs los lunes y los miércoles a las 4 y vídeo extra como este que os traigo hoy, los viernes a las 4 también si os gustaría que cambiara el día, no sé, yo es que lo he puesto así por ponerlo pero si en vez de los viernes queréis los domingos por la mañana o no sé, o cualquier otro día pues déjamelo en los comentarios y nada pues eso, hoy os traigo un haul de rebajas de ropita para Leo de ropita para mi bebé de 2 meses y bueno os traigo cosas de Zara y de Zeya como os he dicho pues todo es de rebaja como voy a subir este vídeo pronto seguramente yo espero que la mayoría de las cosas todavía se han dado en tiendas de todas formas como siempre os digo os dejo lo que encuentres en la cajita de información los enlaces a la tienda y bueno pues eso, vamos a empezar vale, vamos a empezar por Zeya que lo compramos en tienda lo de Zara fue online y tengo la cajita que os haré a unboxing ahora también porque todavía no la he abierto me llegó justamente ayer y la he dejado reservada para el vídeo así que voy a enseñar lo de Zeya que son menos cosas que las de Zara y ya os enseño lo de Zara que son más cosas vale, de Zeya primero le cogimos esta mantita porque Leo tiene bastante mantita pero hay algunas que ya se le están quedando chicas porque con el frío que está haciendo nos gusta liarlo entero en la mantita para que no pase frío y hay una en especial que es la que tiene que es más gordita y es la que más le ponemos entonces vimos el otro día en Zeya esta que es muy parecida a la que os digo que es muy calentita y además es súper grande es que no se va a ver ni en la cámara pero mirad, ¿veis? es súper grande, súper anchita y larga así que viene súper bien además el color es muy chulo y justamente este venía sin etiqueta pero estaba al 50% que tengo aquí el pique y os lo digo había de otro color había como en no eran estrellas eran rayas blancas y marroncitas a ver se quedó en 6,50 valía 12,99 y se quedó en 6,50 pues para hacer una manta vamos porque no tenía la etiqueta no sabíamos el precio pero bueno está bien porque es calentita y es así gordita y grande como os he dicho y le va a venir súper bien a Leo vale siguiente cosa son estas dos sudaderas mirad que chula ah bueno todo se lo he cogido de 3 a 6 meses que no os lo he dicho porque Leo eso tiene 2 meses pero se está poniendo ya cosas de de 3 meses sobre todo de 62 centímetros estas sudaderas justamente son 68 centímetros pero vamos que le queda ya nada para que esto le quede bueno y lo que queremos es ya echar lo que queda de invierno de no tenerle que comprar más cosas ya hasta el verano y eso es un pack que te viene esta sudadera y esta es marrón esta es lisa esta no tiene ningún ningún dibujito solo tiene el la X está aquí y costó bueno costaba 12,99 y estaba también al 50% se quedó 6,50 estoy así está súper bien porque 6,50 dos sudaderas me parece que está muy bien después le cogimos también un pantalón vaquero que no tiene ninguno Leo no tiene ningún pantalón vaquero y Javi lleva diciendo que le quiere comprar un pantalón vaquero pues un montón de tiempo y le dimos este que es de 68 centímetros también 3,6 meses pone termo y me acabo de dar cuenta que por dentro es como de tela de chándal y por fuera es tela vaquera no es de estos no es como un vaquero de estos play es vaquero rígido rígido como veis como los de adultos vamos y costaba 9,99 y se quedó en 5 euros estaba al 50% yo creo que sí estaba todo al 50% pues tiene lo de la cosilla que tiene en la pegatina azul es al 50% que está muy bien también 5 euros un pantalón está muy bien y ya por último en C&A le compramos esta chaqueta que me encanta la verdad que es súper bonita es así gris con toquecitos marrones aquí abajo tiene también una línea marrón los botoncitos mirad el cuello también que bonito me parece me parece preciosa y esta sí es de 62 cm o sea que esta ya es para ponérsela ya 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 primero tengo que lavar toda la ropa y ya pues la frenará ya mismo 12,99 también y pues también se quedó en 6,50 por cierto si queréis ver a Leo estrenando toda esta ropita que le hago muchas fotillos y eso lo tenéis que seguir en Instagram tenemos dos en Instagram el mío que os lo dejo por aquí y el de la familia que también subo subo menos contenido porque donde más subo contenido fotos stories y todo es a mi cuenta pero tenemos otra cuenta que es más específica de la familia es como fotos menos editadas que las mías más naturales más de los tres no sé más fotos de Leo solo que eso es la cuenta de la familia y os lo dejo por aquí también voy a estar subiendo fotos a ver si me pongo en serio y subo más contenido por esta cuenta y bueno pues desde ella ya habíamos terminado y ahora vamos con lo de Sara que tenía muchas ganas de abrirlo bueno voy a tener cuidado porque está aquí mi dirección aquí está la super caja mirad es enorme me encanta es que cuando en las rebajas de verano que todavía estaba embarazada también hice un pedido en Sara que bueno ya estaba muy antiguo pero lo voy a dejar por aquí arriba si lo queréis ver y me encantó porque cada vez que hago un pedido a alguna tienda me viene la típica bolsa esta envuelta no sé que me gusta mucho que venga la ropa en una caja como Sara que Sara todo te lo trae así en una cajita y me parece que está súper bien y bueno vamos a abrirla y os empiezo a enseñar las cositas pues mira mira como viene ve como os he dicho es que viene súper súper bien a ver voy a hacer una cosa me voy a poner así y voy a bajar la cámara así más o menos si lo veis así y os lo voy a enseñando así mejor creo yo ¿no? sí vale pues eso que viene con el papel este y aquí una pegatina para proteger la ropa y mirad es que vamos en el punto de comparación es que mirad como como viene la ropa ¿vale? de súper bien doblada y súper bien organizada es que me encanta la verdad que que hacer un pedido online de Sara merece la pena venga vamos a empezar vale primero una camiseta mira que graciosa es una camiseta básica finita os voy a decir precio para que no se haga el vídeo tampoco tan largo y hasta si os interesa algo como os voy a dejar los enlaces pues pues eso la camiseta esta este petito vaquero mira que gracioso es que es súper bonito petito vaquero por ejemplo por eso le cogí esta camiseta para ponérsela así debajo de los de los petitos mira que gracioso queda súper bonito también eso como lo decía todo es de 3 a 6 meses recogido esto era un conjuntito que era esta camiseta y el pantalón a ver así veis y es así como naranjita dream everyday sueña cada día y es así un conejito después el mismo conjunto pero en otro color y con otro muñequito es este que es un elefante y pone happy today feliz hoy y también te viene con su pantaloncito no sé si lo veis bien yo creo que sí pero eso te viene su pantaloncito y su camiseta y estaba súper bien de precio después esta camiseta de conejito conejito y erizos también es así bueno un poco más gordita que la otra pero también así infinita vamos camiseta camiseta normal después le cogí este pantalón de lino súper chulo también aquí con su con su cinturoncillo es súper chulo y se ve que es súper cómodo sí de 3 y 6 meses también se ve que es súper cómodo la verdad otro pantalón que este es más de chanda de Snoopy y es súper gracioso después esta sudaderita que es también muy bonita pone happy fun days felices divertidos días el color también es súper bonito la verdad que le compras muchas cosas así como turquesa cerecito ah mira esto es otro petito que también es súper gracioso mira por detrás con la con la tirantita y es de que son estos animales no sé qué animales son estos bloqueo por la cara pone aquí una pegatina pone bloqueo voy a tirar ahora pero mirad aquí es súper gracioso el petito que no sé cómo enseñaroslo así es súper bonito después este otro pantalón de coches también súper gracioso otra camiseta de perritos también así finita una sudaderita de calabazas como así como del otoño que también es muy chula tiene aquí un bolsillito otro peto que es este que es así como de peras de peras y naranjas o no sé lo que es eso este es así es diferente es así que no tiene como la lo típico de la de la tiranta y por último otro peto que es que me ha dado por los petos que es gris así casi negro ahí se ve negro pero es como gris maresco y es como de pana es súper suave y súper calentito así con la con la tirantita y súper chulo la verdad súper chulo creo que le tiene que quedar leo súper bien y ya está esto es todo yo creo que vamos que leo ya tiene ropa suficiente para para que llegue el verano e incluso más la verdad pero bueno que eso es la verdad que es muy buena idea aprovecharla la rebaja sobre todo eso para para tiendas como Zara o no sé a mí es que Zara me encanta la verdad para ropa para niños porque yo no me compro nunca ropa Zara pero para la ropa para para bebé y niños me encanta así que eso veo súper buena idea aprovecharla rebaja porque estas tiendas es un poco cara sobre todo para eso para los niños que sabes que ya para el año que viene esta ropa ya no le está buena así que te ahorras un montón si compras en la rebaja pues te ahorras un montón y vistes al niño bien pero no te gastas un dinero como si la compraras sin rebajas no sé si me explico veo que me estoy haciendo un lío que no me estoy entendiendo ni yo pero bueno que nada que eso me voy a poner así para cerrar el vídeo que nos vemos en el siguiente vídeo será el lunes con un nuevo blog y así vídeo extra tengo cosas mías de rebaja también para enseñaros pero estoy esperando que me llegue un pedido de woman's secret que me tiene que llegar hoy entonces estoy esperando que me llegue y nada más que me llegue os grabo el vídeo y pues seguramente estará para el viernes de la semana que viene pues nada espero que os haya gustado si tenéis bebés y niños así pequeños pues espero que os haya servido estas ideas y que si os ha gustado algo lo hayáis podido encontrar que no se haya acabado todavía porque eso justo me llegó el paquete ayer y estoy grabando hoy para mañana subiros el vídeo para que no pase así mucho mucho tiempo que luego si no en la tienda ya no hay nada y nada que no me enrollo más muchos besos nos vemos en el siguiente vídeo y adiós